La carta que te mandé no tuvo contestación Pienso que me he equivocado al entregarte mi amor Porque el destino es así y no lo puedes cambiar Si tu amor ya lo he perdido, nada ya no con llorar Si tu cariño es de otro, prontito al menos lo sabes Para no estar esperando razones de tu querer Yo te quise con el alma, eso tu lo sabes bien Aunque me apropia al decirlo, tu a mi me quieres también Porque el destino es así y no lo puedes cambiar Si tu amor ya lo he perdido, nada ya no con llorar Si tu cariño es de otro, prontito al menos lo sabes Para no estar esperando razones de tu querer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.